Música Hola, me llamo Orlando, vengo de la biblioteca Punto Digital de León del Reyes Hace mucho tiempo, hoy quiero preguntarle a un amigo por qué también le gusta venir a la biblioteca Reacción Hola, yo andré Hola, yo andré Uy, uy, tú también te gusta venir a la biblioteca de León del Reyes Sí ¿Por qué? Porque la paso muy rico, puedo leer, puedo jugar y también puedo buscar tareas en el computador y ver videos en internet Hola, mi nombre es Santiago y vengo de la biblioteca desde hace mucho tiempo Hoy le quiero preguntar a mi amiga por qué a ella también le gusta venir a la biblioteca Vamos a ver qué me contesta Hola, Elí, ¿por qué a ti también te gusta venir a la biblioteca? Pues, ¿le alegre ir? Ah, porque la paso muy bien, porque puedo leer, puedo jugar, también porque puedo hacer mis tareas en los grupos Y porque puedo leer videos en internet Invitemos a todos los niños y niñas del barrio para que la pasen rico como nosotros ¡Chao! 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 Hola, me llamo Gabriela y voy a la biblioteca hace mucho tiempo Hoy voy a preguntarle una amiga por qué va a la biblioteca de León del Reyes Hola, Valentina, ¿por qué va a la biblioteca? Porque la pasen rico, porque puedo leer, porque puedo leer, porque puedo leer, y me dejé jugar Y aprender a hacer mis tareas en los grupos y ver en internet videos Valentina, ¿te gustaría decirle a todas las niñas del barrio que vinieran a la biblioteca Vida y Punto Digital? ¡Claro! Que vengan todos los niños del barrio y niñas del barrio para que vengan a la biblioteca Punto Vida Digital Y disfrutar con nosotros ¡Chao!